Por la muerte de nuestro comandante, mientras a mí me rodaba la lágrima con la mejilla, él se ponía contento y decía, he's a bad person. Y yo decía, you are wrong, you don't know. O sea, no sabes de qué estás hablando. No sabemos quienes hemos visto los pies descansos de los niños, quienes sabemos que muchos niños no podían ni siquiera ir a la escuela, muchas personas que no han conocido derechos hasta el gobierno de Hugo Chávez. Y muchas personas latinoamericanas como yo, que hemos vuelto a sentir que había una esperanza para otra latinoamérica más unida y en la que hubiera espacio para todos y para todas, lo vimos quemando en esa llama que encendió este presidente más al norte de donde yo nací. ¿Dónde habitará tu nombre si no es en ese sueño despierto que alumbra a tu gente? Sonrisas de pequeños dientes hoy engarzarán las letras americanas de mañana. Alfabetizadas por la revolución, caerán machetallas antes de entregarnos al sucio invasor. Legado es haber inflamado esa llama de libertad que quema siempre en estas nuestras venas abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!